Saludos desde Montevideo, Uruguay, donde se celebra Roberto De Vincenzo Invitational Copa NEC, el club de golf del Uruguay. Empezamos el resumen de hoy en el octavo hoyo, donde nos encontramos a Gunner Wyde, aquí con una oportunidad de birdie. Oportunidad que se llevaría llevándolo nueve bajo par y en el décimo tercer lugar al final de la tercera ronda. Seguimos en el hoyo 13, donde nos encontramos a Tommy Cocha, el argentino. Recordemos que Tommy fue integrante de la primer clase de los cinco en el 2012. Aquí con un lindo tiro, lo cual lo deja a más o menos tres metros con una oportunidad de birdie. Oportunidad que se llevaría llevándola a doce bajo par. De todas maneras, devolvería dos tiros al campo dejándolo con diez bajo par y empatado por el décimo tercer lugar. Aquí habrá en el ocho, Russell Saber, el americano, con una oportunidad de águila, que se le escapa, pero por nada. Él de todas maneras se tomaría ese birdie. También llevándolo a diez bajo par y empatado por Tommy Cocha. Para el argentino, Fuma Domínguez, el mismo hoyo. Desde la arena, un lindo tiro. Lo cual, lo deja bastante bien, con más o menos dos metros de trabajo para buscarse ese birdie. Un birdie que se llevaría dejándolo once bajo par y empatado por el quinto lugar tras la tercera ronda. Y volvimos al trece, donde encontramos a Rafa Campos, el boricua, también en el fairway. Aquí, un día que empezó con tres birdies consecutivos. Hace un tiro aquí del trece excepcional, lo cual lo dejaría un birdie, dejándolo trece bajo par y empatado por el tercer lugar. Seguimos al hoyo dieciséis, donde encontramos al colombiano Marcelo Rosso. Recordemos que Marcelo está liderando la carrera por los cinco en este momento. Aquí, un lindo tiro. El colombiano viene buscando su segunda victoria esta temporada. Tercera en la historia del Nexio Espíritu Latinoamérica. Y lo vemos buscando un birdie que le daría catorce bajo par. Un score que sería suficiente para ponerlo en segundo lugar tras la tercera ronda con dieciocho hoyos por jugar. Y ahora seguimos al líder en su primer hoyo. Vemos acá a Ty Capps, miembro condicional del Nexio Espíritu Latinoamérica. Entonces, una victoria acá sería increíble para él. Empieza su ronda de una manera excepcional desde ese lugar. La deja muy bien. Haría ahí un birdie. Terminaría la ronda 15 bajo par. Y liderando aquí en el Roberto de Vincenzo Invitational Copanek.